¡Suscríbete al canal! Con doble de George Springer en la segunda, otra vez apareció George Springer para sacar la bola del parque y poner el juego 5 a 0. Los Dodgers anotaron una en la sexta con imparable remolgador de Andre Ifeer, pero Charlie Morton se mostró implacable e impidió cualquier reacción californiana. De esta manera los astros de Houston se consiguen el primer título de serie mundial de la franquicia, con George Springer galardonado como el jugador más valioso desde la fase final.